Mucha atención a todos, porque aquí viene la nota que a la gente le gusta, de las que les he presentado. En el PRD hay un personaje que fue hasta el dirigente estatal del partido. Se llama Víctor Chombaes. Chombaes, así lo conoce todo el mundo. Chombaes, luego de que se fue del PRD, brincó a Morena. Y en Morena se hizo presidente municipal, primero por el PRD y luego se religió por Morena. Y en la reelección de esas cosas que únicamente pasan en Morena, pues ¿qué cree? Que ahora su hijo, su hijo, López Obrador dice que no hay nepotismo y que no hay eso, pues puras mentiras del presidente de la república. Ahí va. Chombaes dijo, pues para que mi hijo viva bien, que se meta a la política. Y lo metió al chavo a la política. Y el hijo de Chombaes, sin ningún tipo de mérito, más que ser hijo de Chombaes, pues es regidor. Pues a ver, a ver, a ver, otra vez. Sí, Chombaes tiene a su junior, a su hijo, como regidor del ayuntamiento de Pátzcoro. ¿Por qué? Pues porque es el hijo de Chombaes. Chombaes tiene un puesto en el gobierno actual. No, pero bueno, a ver, ¿qué pasa con este muchacho? Pues este muchacho, pues un día yo creo que enloqueció y dijo, ¿qué hago para darme a conocer y para que piense en la gente que en verdad trabajo y que soy productivo y que soy diferente? Pues se aventó una mentirota, que el pobre muchacho hasta se grabó diciendo que el ayuntamiento actual de Julio Arreola, que ya se cambió al verde, por cierto, hizo una obra mal hecha. Y el chavo va y se graba y dice puras mentiras. Pues pobrecillo, yo no sé quién lo asesoró, yo no sé quién le dijo hazlo, no sé, que soy su papá, no, espero que no. ¿Y qué creen? Que el pobre muchacho, mentiroso, pues le falta ahí, le faltó mucho conocimiento, mucha experiencia, la regó bien gacho. Porque se mete con el ayuntamiento y el ayuntamiento exhibe pruebas de que la obra, que él dice que está mal hecha y que se gastaron mucho dinero, está bien avalada, bien todo, investigaron. Y el pobre muchacho ahora quedó exhibido como mentiroso, como una persona pues que está mal y la regó bien gacho, hizo el oso de su vida. Pobrecillo. Y los de Morena ahora ya están viendo, pues qué hacer con él, porque después de que hizo este papelón, dicen los argentuzos, la regó bien gacho. Es el hijo de Chón Báez, son los hijos de los que eran perredizas que ahora estaban en Morena. Vean eso, por favor. Hola, soy Víctor Báez, regidor de Morena en Pascón. ¿Quieres saber la historia de esta calle que ya estaba construida y que esta administración pagó por hacerla de nuevo? Sin embargo, no hicieron nada más que desvía el recurso. Quédate hasta el final que te contaré cómo se clavaron esta lana. Soy el arquitecto Juan Carlos Flores, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Pascuero. Me encuentro aquí en la calle Francisco Villa para dar seguimiento y aclaración a una denuncia interpuesta por el regidor Víctor Báez. Nos encontramos, como lo mencioné, en la calle Francisco Villa donde realizamos una obra y el cual en esta calle, conocida también como Calzada al Estribo Grande o como Camino Real al Estribo Grande, para dar constancia de que la obra se realizó, ya que nos habían puesto una denuncia en la cual se mencionaba que la calle no se había llevado a cabo. Después de que la Fiscalía realizó una investigación documental, así como física, en campo y preguntando a los vecinos, se llegó a una resolución que tengo aquí en mis manos, la cual dictamina que la obra sí está realizada en el lugar que fue mencionado, en la calle Francisco Villa. Para tal efecto, me voy a permitir dar una lectura al oficio que emite la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual resuelve que se dicta acuerdo para ejercer la facultad de abstenerse a investigar en la carpeta de investigación registrada con el número 1-003-202-402-446 y el expediente número MOR-053-21298-2024, iniciada contra Julio Alberto Arreola Vásquez, Juan Carlos Flores de Jesús, Claudia Berenice Reyes Ferraez y Sara Pilar Cinsun Flores, por la Comisión del Delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, cometido en agravio del Honorable Ayuntamiento de Pátzcuaro, en virtud de los argumentos emitidos en el presente acuerdo, por lo que esta representación social ejerce la facultad de abstención de la investigación, ya que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, lo anterior de conformidad a lo previsto a los artículos 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En pocas palabras, no hay delito que perseguir, se usan las instituciones únicamente para expresar un supuesto o un yo me imagino, pero aquí están las pruebas legales y contundentes que emite la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Todo esto en base a una investigación que realizó la misma Fiscalía. Con esta resolución queda demostrado que las especulaciones y las mentiras que se han hecho sobre esta administración, pues son eso, son mentiras. Es una instancia que nos da la certeza de que este gobierno está actuando con transparencia y no hay ningún desvío de recursos como se imaginan algunos. Cabe destacar y saber de quién vienen estas suposiciones, de alguien que está acostumbrado a mentir, a suponer y a especular únicamente. ¡Qué vergüenza este muchacho! De esas notas que te dan vergüenza, no pena por él, por mentiroso, por decir cosas que obviamente no son ciertas, quiso verse bien. A ver, yo con todo respeto a ese muchacho le digo, a ver, explícale a la sociedad por qué tu papá te puso como regidor. ¿Por qué en Morena, si dice López Obrador, que eso no ocurre? ¿Por qué se tolera en Pascu? ¿Qué méritos tienes para ser mejor o que te hayan puesto por encima de mucha gente que acompañó a López Obrador en Páscoro y tú estás ahí? Pues porque tu papá te puso. El nepotismo, el descaro, la mentira. ¿Con qué caro? O sea, si yo voy a criticar es porque yo no tengo ninguna cosa turbia en mi pasado. Y este chavo, que es el hijo de Chón Baez, buen amigo el Chón Baez, buena onda, buena onda. Pero el hijo, sin ningún tipo de mérito, regidor, en Páscoro, que era su papá, el regidor, se avinta esta declaración, miente y lo exhibe mi engacho los del ayuntamiento de Páscoro, diciéndole mentiroso, haces cosas que son a todas luces ilegales, extrañas, y ahora quedaste como un mentiroso y yo no sé la carrera política de este muchacho. A lo mejor todavía está joven, pero qué extraño se comportan muchos de Morena y yo creo que alguien le metió ideas. Di esto y el pobre muchacho fue y las dijo, pero no contaba con que por fortuna el ayuntamiento de Páscoro tenía todos los papeles, la obra, cómo se pagó, todo ese tipo de cosas. Ahora a ver qué dice el hijo de Chón Baez. Pobrecillo muchacho, qué gacho que se haya exhibido de esa manera o que lo hayan exhibido tan gacho los del ayuntamiento. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué sigue siendo regidor del ayuntamiento? ¿Por qué? Pues porque su papá lo puso. ¿Qué otro mérito tiene? Ninguno más que ser el hijo de Chón Baez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!